En efecto, vamos a los deportes. En nuestra portada tuvimos un adelanto acerca de la actuación de Cuba en los campeonatos del mundo de judo. Vamos a buscar detalles de la presentación del judoka cubano Andy Granda, también de otros representantes de nuestro país en este torneo internacional. Antonio Sevilla ya está aquí en el estudio una vez más. Adelante, Tony. Gracias Raúl. Hola amigos, vamos a los deportes. Y sí, comenzamos por el judo. Un breve repaso de lo que ha sido la participación cubana el día de hoy. Andy Granda aseguró la única medalla de Cuba en el campeonato mundial que transcurre en Uzbekistán. Granda combatirá por el oro ante el joven japonés Tatsuru Saito, de solo 20 años. Es impresionante lo de Japón, como año tras año salen nuevas figuras y tan jóvenes pueden llegar a discutir los títulos. En el caso de Omar Cruz, también en la división de más de 100 kilogramos, se dio en su primera presentación, este en la segunda ronda. Eidaliz Ortiz avanzó hasta el repechaje, pues perdió con una brasileña más adelante. Les voy a dar datos de cómo marcha el match entre ellas y en repechaje. Eidaliz Ortiz no pudo ganar, por lo que se fue sin medallas, así que terminó del puesto número 7. Esto es lo que tenemos en cuanto al juego, en nuestro segundo momento estaremos con más detalles de la actuación de los cubanos del día de hoy. Victorias, derrotas y como les decía, el cara a cara entre Eidaliz y la brasileña que hoy la destrona. Ahora nos centramos en el béisbol. Hace unas horas se efectuó el congresillo técnico del Mundial Sub-23, que tendrá lugar en Taipei de China. Con detalles del acontecido, nos reporta Pavel Otero. Este miércoles se efectuó el congresillo técnico de la quinta Copa Mundial Sub-23 de béisbol, que comenzará este 13 de octubre aquí en Taipei. La reunión se desarrolló vía online debido a las restricciones sanitarias del evento, con la participación de todos los directores de equipo y el resto de los directivos de la Confederación Mundial presentes en esta sede. Entre los temas tratados se oficializó el calendario y las nóminas del certamen. Se ratificó el sistema de competencia con tres clasificados por cada grupo que avanzan a la superronda, y luego los dos mejores planteles ubicados discutirán la medalla de oro, mientras los conjuntos que ocupen los puestos 3 y 4 pelearán por la presea de bronce. En cada juego, que serán a siete entradas, los directores de equipo tendrán una posibilidad de apelación a la cámara lenta, y en extraining una opción adicional. Tomando en cuenta las condiciones de tiempo con días lluviosos aquí en Taipei, los juegos serán válidos con cuatro entradas completas en caso de ser interrumpidos por lluvia. Los directores de equipo tienen la obligación de anunciar a los lanzadores abridores con 24 horas de antelación, y tras la culminación de cada desafío, están en el deber de acudir a las conferencias de prensa con dos jugadores que elija el propio manager. Se hará énfasis en la agilidad de los tiempos de juego, se aplicará el reloj contador para cada lanzamiento de los pitcher, para los cambios de los intermedios de cada entrada, y para las sustituciones de los lanzadores. Si eso se viola, se aplicarán advertencias y amonestaciones establecidas en cada situación. En caso de empate a siete entradas, se jurará a partir del octavo inning con regla de desempate, colocando corredores en circulación en primera y segunda base, que fueron los dos últimos outs de la entrada anterior, y no se reorganizará la alineación ofensiva. Desde Taipei, aquí en Taiwán, este es un reporte de Pablo Otero, enviado especial de la prensa cubana. También del béisbol, este martes trascendió el encuentro con la prensa, sostenido por el presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Sofol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, donde abordó varios temas de interés. En la reunión, Pérez Pardo pidió disculpas al pueblo por la información comunicada días atrás sobre el inicio de la serie. Jesús Muñoz nos amplía. Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, comenzó con una disculpa pública el intercambio sostenido esta tarde con la prensa en el estadio latinoamericano. Nosotros nos disculpamos realmente por la información que nosotros ofrecimos el día en la mesa redonda. Como todos conocen, una información, la cual provino de una información inicial que nos había llegado, patentizado por, en este caso, Latin Mail, y de igual manera, una serie de artículos que también habían arribado a Cuba. Nosotros no estuvimos en la dinámica de un recorrido por todo el país. También sabemos los momentos que se estaban transitando con el tema del huracán y esto imposibilitó acceder a esta carga inicialmente. Esto que estoy diciendo para nada es una justificación. Sabemos que fuimos superficial, que nosotros debimos haber tocado con la mano. El máximo responsable del deporte de las bolas y los strikes en Cuba mencionó que faltan por llegar al país 59 paquetes y que sólo cuando todo sea revisado y confirmado, procederán a informar la fecha de inicio de la Liga Élite. Entre otras cuestiones, Pérez Pardo refirió que de ser necesario se realizarán ajustes al calendario del certamen para cumplir con el compromiso de la Serie del Caribe. Sobre la conformación del equipo cubano al Clásico Mundial, el directivo ratificó que se han realizado acercamientos a jugadores cubanos que se desempeñan en otras ligas y que no poseen en la actualidad vínculo contractual con la Federación Cubana. Jesús Muñoz y un equipo de Cubovisión Internacional para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esto finalizan los deportes. Manténgase informado en Buenos Días. Gracias.